Aumentos de hasta el 40% en las ventas es el pronóstico de la industria restaurantera para la temporada de feria, declaró Helen Anaya San Román, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Guanajuato. La empresaria leonesa detalló que este fenómeno de buenas ventas viene desde el Festival Internacional del Globo, razón por la cual los restauranteros cerraron con números negros el 2022. Hay restaurantes, como te repito, muchos están dentro del recinto, muchos están aledaños al recinto, pues ellos tienen incrementos del 70, del 80, del 100. Los que están más alejaditos pues varían que el 40, que el 50. La zona sur a veces nos refleja del 50 al 70 y en promedio es lo que podemos hablar de un 30, un 35% arriba en ventas. Respecto a los establecimientos del sur, centro y norte de la ciudad, los empresarios se benefician con los visitantes que además disfrutan de las plazas comerciales y la plaza principal. Anaya San Román explicó que la temporada alta para los restauranteros se ampliará hasta el 14 de febrero, con el Día del Amor y la Amistad, que también registra ingresos económicos importantes. Comentó que el grueso de empleos temporales contratados prevalece desde noviembre del 2022, equivalente a unas 3.000 plazas. Estas permanecerán hasta la segunda quincena de febrero de este año. Si bien habrá bajas después del 14 de febrero, dijo que no impactará la economía, pues gran parte de los trabajadores de este sector tienen un empleo de base y el trabajo en restaurantes solo es un extra a sus ingresos. Por tanto, la feria contribuirá para que al menos esos 3.000 empleados del sector restaurantero mantengan otra fuente de ingresos. Para Noti13, Gaby Bárcenas.